¿Qué pasa eximóricos? ¿Cómo veis? Estamos en la segunda parte del lobby que he preparado de nuestra saga de libros Maitalia Y esta vez toca Maitalia y el cuerpo humano Y no sé por qué, pero este es muy complicado, o al menos a mí se me ha dado muy mal Eh, no hagas spoiler Natalia, vamos con el vídeo, go Ah, ah, esta es una de mis... o sea, bueno, todas las pruebas que he realizado de Maitalia y el cuerpo humano son de las que más me gustan Vale, pues... A ver, a ver si así también Ojo con los virus, ¡ojo! Ojo Vale, el suelo es rojo, con lo cual, en teoría no hay que pisarlo, pero claro, los virus también son malos, entonces ¿qué hay que hacer? Me la juego a saltar Vale, pues no Madre mía A ver, es que aquí Natalia le tuve que poner el suelo rojo porque claro, es el cuerpo humano Ah, claro Los virus circulan, los virus circulan por el torrete de sanguíneo Mira mi cabeza volando Oye, pues es difícil este, eh Sí Y lo he puesto más fácil, eh O sea, antes era mucho más difícil, pero después de que nuestro amigo lo probara y se tirara aquí, pues como 10 minutos ¿10 minutos? Sí, he acabado por simplificarlo para que no sea extremadamente complicado Para que os hagáis una idea, este amigo es un gamer desde que era pequeño, ¿sabes? O sea, claro, de hecho, de hecho decía, no puede ser, digo, te la paso, eh, y saltamos a la siguiente prueba, me dice, no, no, pero es que no puede ser, he jugado al Bloodborne, me lo he pasado hace poco, no puede ser que esto sea más complicado Y se obcecó, se obcecó hasta que lo logró, eh Yo ahora mismo aquí, es que estoy que no puedo, eh Hay que ir con mucho tiento y muy despacito Es que es imposible, es imposible He pasado de la primera He pasado de la primera, pero de la segunda no Venga, va, va, va Venga, eh, que te espera aquí en la siguiente Es que claro, está una arriba a la izquierda, otra abajo a la derecha y no hay hueco por donde pasar A ver, hueco hay Tú estás como perro por tu casa, ¿no? Sí, estoy dando la vuelta Es que es esa de ahí, eh, la del medio A ver, voy a llegar hasta tu lado a ver qué estás haciendo Pues matarme, eso estoy haciendo, madre mía Es que hay que tener cuidado con los brazos Y como vamos al gimnasio, pues los tenemos muy grandes Y nos tocan los virus y pues nos toca reiniciar Venga, va, va Es que es aquí A ver Es que no, no me toca Sí te toca, sí te toca Lo que tienes que hacer, Natalia Es irte más hacia tu izquierda Para tratar de ir en diagonal ¿Sabes lo que te digo? A ver Y ahora Ah, que lo amarillo también Ah, claro Si quieres, dejo que lo amarillo Sea una plataforma sólida Y que la gente se lo pase por ahí Pues sí, podría ser un truco de estos que nadie sabe No, he tenido en cuenta todo A ver, es que estás muy pegado Ahora Ahora, pero me voy a dar con el otro Ah, no, ya ha pasado, ya ha pasado Ahí está Eso es No se ve Bien, 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 bien La pasa entre esas dos Un poquito más hacia la izquierda Que lo tocas Eso es Vale Espera, que me quito de aquí Sí, por favor Ay, madre mía Ve recto Ve recto Ve recta No Natalia Recto Pillarás en diagonal Tienes que cruzarás en diagonal No puedes ir de recto Con lo bien que iba A ver Vuelve 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 Lo que has hecho antes, eh Pero Pero de frente, no Ay, madre mía No te pongas nerviosa Estoy nerviosa No te pongas A ver Natalia Desde ahí Eso es No Ahí Tranquilidad, por favor Le habías hecho muy bien Tienes que ir a toquecitos suaves De la parte de delante Espero que te veas desde aquí Bien Bien Bien, bien, bien Uy, madre Sigue Uy, me he tocado esto sin querer Cuidado Ahí está Despacito Sigue hacia adelante Bien A ver Ir hacia aquí No, Mayden No era hacia adelante Es que no No me ha dado tiempo A colocarme Para mirarte A ver como lo estabas haciendo El primer tramo El primer tercio Ya lo tiene más que Más que qué? Iba a decir Más que dominado Pero No Por lo que estoy viendo Te está costando Una barbaridad Así que era tu favorito El grupo humano, ¿no? Ya veo Sí, sí Vamos, de hecho Para el que no lo sepa La saga de libros MyTalia La creamos Porque mi ilusión Era hacer un libro Sobre el cuerpo humano Y claro Una vez llegamos Y hicimos el del cuerpo humano Fue una de Bueno ¿Y ahora qué escribimos? Vale, vale Bien Vale Ahora Sigue por ahí Bien Voy a tocarle Con el brazo No Vale Continúa un pelín recto No, Natalia Es que te vas directa Contra esa No lo entiendo Pero ¿Por qué vas directa? No No voy directa Desde mi perspectiva No Bueno Yo te veo que vas O sea Vas Tienes la bola Y vas contra la bola Tienes que venir Mira, mira, mira Qué rápido Tienes que venirte A donde estoy yo Bien, bien, bien Ahora sigue Sigue mis pasos Ah, mira Estás por aquí Espera Uy Mayden Mayden Espera No Mayden ¿Por qué? Me he tropezado consigo A ver Vuelvo Vuelvo a esperarte En el mismo sitio Yo creo que es peor ¿Eh? A ver si esto ya me lo he hecho yo Un montón de veces Y aún así te mueres ¿Eh? Claro La dificultad tiene que tener ¿Eh? Vale A ver A ver Sí, 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 sí No, porque te has quedado quieta ¿Ah, que no te quedas si quieta? No lo sé, la verdad No, no, no Porque te habías quedado muy pegada Venga Con cuidado Sí Lo bueno es que esto Ya te lo estás dominando O sea, la única que se te está resistiendo Es esa Una vez pasado esa Que es la más difícil de todas El resto Ya Se pasa Muy, muy sencillo ¿Eh? Te lo prometo Eso espero ¿Eh? A ver Bien, 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 bien Quítalo en medio Quítalo en medio Ay, necesito Ay Ya está, ya está, ya está Lo tenemos ¿Vais a parante? Sí Eso es Oh Que alivio, por favor Ha sido la peor de todas Ya, esta es la más Esta Yo creo Yo creo que esta es de las más complicadas A ver Torrente sanguíneo Esta promete también ¿Eh? Pero que es larguísima Estamos dentro de una vena Con los glóbulos blancos Ah, los glóbulos blancos Ah, los glóbulos rojos Quería haber metido glóbulos blancos Pero digo, bueno Con los rojos Creo que vamos bien Porque como tiene así como formita de plataforma A ver que no veo Mira, aquí abajo Ahí abajo Vale Control ¿Qué control? Salía tensa Muy tensa Muy tensa Después de haber pasado La parte de los virus Esto es un paseo No me digas que no 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 es un paseo Mayrencito Hay muchos glóbulos rojos Demasiados Ya Por eso Lo he puesto relativamente sencillo Lo que es la distancia Entre cada uno de los glóbulos rojos Y para añadir dificultad Lo que he hecho ha sido añadir Pues muchos De sencillo tiene poco Ya que era tan bonito Dice No la voy a hacer cortita La de los virus sí Porque la de los virus la verdad que Es un poquito Fastidiosa A mí se me ha hecho eterna Ha sido horrible Es sufrida muchísimo Pues Natalia La he puesto más sencilla ayer Te puedo asegurar que esa era muchísimo Muchísimo más complicada El doble salto No El doble salto Es lo peor de todo ¿Por qué salta dos veces? Claro Cuando te quedas Como enganchada Se queda como Escalando Por así decirlo Si le das al enter Y O sea la barra espaciadora Perdón Y saltas Lo que hace es como Dar un salto hacia atrás En vez de hacia arriba Ojo Mayren Estoy volando Estoy volando Eso ya está pensado Desde ahí no puedes hacer nada Si mira Salto otra vez Ah No Está pensado Uy Me he caído en la última Venga va Un fallito tonto Que con este halo de luz No veo nada ¿Por qué? El Cándor a Líder Se nos está dificultando Natalia El El cuerpo humano Todavía vamos por el Todavía vamos por el tercer libro Y aún nos queda Cuatro más Venga va Lo que hayas desayunado Bien fuerte Sí, sí Tranquilo Lo mismo Se nos complica Y nos tiramos aquí El día entero Vale Última Son las más difíciles Maiden Que me pone nerviosa Ten cuidado Vale, vale, vale Vale O sea Yo voy detrás tuya No te voy a presión Me sigues muy de cerca Noto tu aliento en mi nuca No puede ser No puede ser Venga va Yo voy a intentar pasármela también Madre mía No sé cuál es más difícil Si la de las minas de antes Los virus O este de aquí Pues este es fácil y yo Venga, venga Que estás a punto de llegar A la siguiente prueba Que en esta sí que te vas a tirar Mucho tiempo No Sí Espérate que llegue Espérate que llegue Natalia Por favor ¿Y sabes lo que molaría? Eh A ver Es que a ver Es bastante temprano Eh Y claro Pues los exmaniacos Los de España Están en el colegio Y Pues los de Latinoamérica Están Durmiendo Pero hubiera molado Haber hecho esto Como lo hacíamos en directo Que teníamos como exmaniacos Que nos iban siguiendo Y lo iban probando Que estaba muy divertido Aunque recuerdo Que había un par de ellos Que eran unos pros Que digo Pero, pero, pero Pero de hecho Muchas pruebas Las he puesto más difíciles Pensando En los exmaniacos pros Sí Porque pensando en mí No las he hecho, ¿no? Eh Bueno Alguna en plan paseillo Sí que hay, ¿eh? Pero pocas Claro que no Y esto es simplemente Hacerlo con calma Cuanto más nerviosa Te pongas Peor Pues ya estoy nerviosa Mariasito Me suda todo ¿Qué estás haciendo? Si es que te veo Que no pasas De las tres primeras Porque el halo este De luz Me hace que no vea nada Pues entonces Espérate A que se te pase El halo de luz Que eso se quita Con el tiempo Vale, vale Vale, ya Ya está, ya está Ya está Eh, si es que Va muy rápido Tienes que tomarte esto Con calma Disfrutar de la experiencia Que he preparado para ti No sé dónde estoy La verdad Estoy aquí volando Ahora he vuelto He vuelto Ya, ya, ya No sé que No sé para dónde había sido Cuidado con el doble salto Es que lo hace solo No, es porque mantienes El enter pulso O sea La barra espaciadora pulsada Tienes que tocar suavemente Porque hay una Que es muy probable Que te quedes Es que no sé qué es peor Si las que están muy juntas O las que están muy separadas No pongas esa cara Mayre Que te estoy viendo Que me vas a ver Que me vas a ver Pacito Pacito Con buena Con buena Bueno, nada chicos Aquí nos vamos a quedar Pues una media horita Hasta que Sea capaz de conseguirlo Pues es que Si no puedes Con esta Con la de La avena No sé Cómo Vas a ser capaz De hacer la siguiente La siguiente es corta Pero Pero Tiene Tiene su Intringulis Yo Mientras te voy haciendo Como pequeños avances Porque si no Lo único que estoy haciendo Es ver cómo te va muriendo Natalia Vale, tú cuéntame Madre mía Madre mía Pues nada Pues te cuento que La verdad que me dan ganas De volver a jugar A Natural Disaster ¿Sabes? Que me lo pasaba genial Con todos los maníacos Ahí intentando sobrevivir A todas las fuerzas De la naturaleza Que es un juego también De Roblox Que si lo habéis probado Seguramente os mole A mí me gustaba mucho Ay Natalia Por favor Pero bueno También decirnos abajo En los comentarios Ya que estamos aquí Pues en un periodo De pausa Si queréis que subamos De vez en cuando Pues algún tipo de gameplay ¿No? Pues yo que sé Muchos de vosotros Nos pedís cuando hacemos Firmas de libros O en los shows Que preparemos Mundo MyTalia Que tenéis ganas De volver a verlo Bueno Se podría intentar ¿No Natalia? Aunque molaría con mods Pero es que eso Era bastante complicado Y había que hacer un servidor Y no sé Era un jaleo Era un jaleo Bueno Todo se hablará Si apoyáis muchísimo Esta serie de vídeos De MyTalia en Roblox Pues Nos lo plantearemos Si le dais me gusta Compartís Si ponéis Comentarios Etcétera Pues Seguiremos trayendo De este estilo Bien 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 Natalia Venga Aquí solo te queda la mitad Mayden ¿Por qué hablas? Natalia No podemos estar aquí Todo el día Que yo ya empiezo A tener hambre De verdad Si habéis visto Un pequeño corte Es porque llevamos aquí Una hora y media Y Natalia Todavía no ha logrado Pasárselo Venga Va No ha habido ningún corte Pero me da a mí Que como siga Si Lo vamos a tener que hacer Si Va a haber Va a haber que hacer un corte Porque esto es imposible Claro Lo malo es Que aunque hagamos un corte Natalia tiene que Pasárselo Porque no hay ningún atajo O sea No te puede saltar pruebas Tienes que hacer todas De principio A fin Tenías que haber hecho Como un atajillo Una puerta secreta Pero entonces Que gracia tiene Pero solo para nosotros Ya bueno Quizás podría haber puesto Como un pasadizo Invisible Que solo yo Sepa donde está Y así poder pasar esto Y eso no enseñarlo En el vídeo Pero bueno Ya es tarde Ya es tarde Pensé en hacer algo parecido Digo Uy si la gente Se queda trabada En una prueba Pero Claro Donde está la gracia De pasar O sea De pasártelo Sin realizar las pruebas Al final Pues para poder ver El resto de escenarios Ya Pero la gracia Está en 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 el juego Natalia Tiene que haber Un modo difícil Y un modo fácil No 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 Esto es como La gente que dice Que el Bloodborne O los Dark Souls Etcétera Pues que tienen que tener Selector de Dificultad El juego El desarrollador Lo pensó Con una dificultad Pues Hay que Hay que seguir con ella No puede ser Que vamos a tirarnos Aquí toda la vida Te prometo Que hago todo lo que puedo No, no, no A ver Todas las palabras Que me habías Quitado de la boca Cuando te he visto Pasarte un montón De pruebas del tirón Y a la primera Me acaban de volver O sea Sabes Sabes lo que te digo Del dicho De me ha dejado Sin palabras Pues ahora no Ahora vuelvo a tener Palabras para escribir Semejante espectáculo Que estoy aconteciendo En mis ojos Desde el otro extremo Del tubo Confía Mayden Confía Yo no confío Bueno, me da a mí Que vamos a hacer Un pequeño corte Y cuando Natalia Se lo pase Pues ya Volvemos a conectar Cuidado Cuidado Natalia Con el doble salto Que te estás poniendo De los nervios Al final No han pasado Tantos minutos Desde que Hemos cortado Unos cinco minutillos Así Y ya casi lo tiene Le queda Un saltito más Y Vamos He llegado Toca esto Ojo Ojo A esta prueba Madre mía Madresito Estoy fatal Aquí se vienen Las siguientes muertes Cuidado Pero esto que es Las venas Ah no Sistema linfático Pero ahora hay que leer Esto desaparece Dime que no No desaparece No No desaparece Pero es complicado Es peor Es peor ¿Por qué? Bueno A ver si lo descubres A ver Porque resbala Porque resbala Madre mía Mayden Pero ¿Cómo voy a pasarme esto? El puerto humano Un puerto humano Un puerto de hacerlo Asaltos Asaltos Bien Asaltos Parece más fácil A ver Esta Esta es muy complicada También te digo Esta es muy difícil Que me estuve planteando ayer Si hacerla Más sencilla o qué Pero digo No No Para qué Mejor tirarse aquí Tres horas Hasta pasarnos Ahí está la gracia Ahí está la gracia Es cortita Es cortita Pero Pero bueno Pues tiene Tiene su Ojo 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 No me lo creo Mayden Lo he conseguido A ver Tú Tú te lo pasas De Vamos De tranqui Natalia Te puedo asegurar Que estaba nervioso Te he vuelto a dejar Sin palabras ¿Verdad? O sea Te cuesta Te cuesta Lo anterior Y esto Te lo has pasado A la tercera Cuarta Bueno Me da igual Te lo has pasado Súper rápido Cuando es una prueba Complicadísima Así soy yo A ver La venas Escurridizas Uy Me falta una S Sí La venas Natalia A ver Después de tantas horas Que le he echado En serio No sé cuántas horas Le he metido a esto No sé cuántas horas Le he echado a esto Ya no veo Ya no veo Yo sí que no veo Con los glóbulos rojos Madre mía Me han dejado los ojos Fatal Encima Como está oscura La vena Por dentro Pues Tenía ahí su dificultad A ver Natalia Te cuento Vale Hay tres Hay tres venas En cada sección Sí Hay una que sí Y otras que no ¿No? Vale No Te lo digo Para que pienses Vale La primera La del medio La segunda No va a ser esta Ya verás Sí Vale Vale El medio Izquierda Ahora Otra vez izquierda ¿Puede ser? No Vale Centro izquierda Pasa tú primero Maiden Pasa tú primero No 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 Yo Yo Te espero Vale Es que resbalan igualmente Claro Claro Por eso son escurriditas La venas Madre mía Venga va Para que unas escurren Más que otras Y si paso con saltos ¿Tú cómo pasas? No Mejor así ¿No? Ya bastante pistas te he dado Vale La izquierda no era Maiden Por favor Quita de en medio Sí La del medio Sí Medio Y ahora Derecha Debería ser Pero no va a ser De la derecha Ah sí Sí Derecha Muy bien ¿Eh? Hola mira Un corazón Qué bonito Mira arriba Pon el nombre El laberinto circulatorio Y aquí ¿Qué hay que hacer? Yo te voy a seguir Pues hombre Si se llama laberinto Natalia Izquierda O derecha Venga Izquierda Me siento como un ratoncito Ah vale Pues por aquí no es Vale Pues entonces Solamente puede ser Por el otro lado Por la derecha A ver Sigo por aquí De momento No hay más opciones Con lo cual Voy bien No 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 Vale Va como que Me marea un poquito Las sombras Y todo De esta sección Sí 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 Me está dando Como una claustrofobia Un poco rara A ver a ver Madre mía Mayden Quiero ver la luz Pero esto Que vuelta da Ah puedo Verla desde fuera Y ahora No puedo verla desde fuera No no me deja Vale Ah que hay tres caminos Mayden Te has pasado Venga Pues este Derecha No va a ser este ¿Verdad? No Yo no digo nada Yo no digo nada Ese no es A ver De aquí se ve No no se ve De aquí No se ve No se ve No se ve No se ve Ya he tenido yo Todo en cuenta Vale Aquí sí que se ve Que ese no es O sea que era De izquierda del todo ¿No? Que ahora es mi derecha ¿No? Ya me estoy liando Es esta ¿No? Sí Es esta Es esta Madre mía Maydencito Bien Ya veo la luz Ya veo la luz Bien Bien Pero me ha dado Como un poco De cosilla No sé No estaba muy cómoda Ahí dentro A ver Desde fuera Ay mira que chulo Que guay Vea el siguiente nombre De la siguiente prueba La fuerza del corazón Ah que bonito Eh Eh Pero bueno Pero ¿Qué haces? Estás caído Me he caído No ahora subo Ahora subo Ah no no puedo seguir Ah no la poción es casero ¿No? Sí Tienes que tirarte Pues me tiro A ver A ver como se ve el salto Desde aquí ¿Qué te ha parecido Mi cañón? La verdad es que está chulo No me lo esperaba Eh Ahí está la gracia No tengo que hacer nada ¿No? Eh No Un ¿Cómo que no? Pues mira Me quedo aquí Pues anda un poco Para adelante Para agarrar velocidad Vale No sé Al final Las más fáciles Si no tuviera Un mínimo de dificultad Pues no lo lograrías O sea Prefiero No seré entretenido Venga Va Va Eh Ojo Uh Eso no me ha pasado Ya Ya